Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos Amigos ¿Qué tal? A la una en la tarde Con siete minutos Les saludamos Para que se informe Con nosotros En nuestra plataforma Radio Darío 89.3 Les acompaña Como siempre Francisco Torres Tapia Para informarles De lo que acontece En nuestro país Y a nivel mundial Vamos a iniciar Con las informaciones De este día Porque La familia Murillo López El día de hoy Se presentó Ante la Fiscalía En la Ciudad de León Para denunciar A los policías Que asesinaron Al joven Brian Murillo López El pasado miércoles 17 de julio La familia Murillo López Se fue acompañada Por la Comisión Permanente De Derechos Humanos Veamos el siguiente video En donde interponen La denuncia Ante la Fiscalía En nuestra ciudad Darío Noticias Verifiquemos al señor Es muy importante Para nosotros Porque Así nos damos cuenta Y que tenemos Apoyo de las personas Sobre el caso De mi hermano Y del esposo De mi prima ¿Qué situación Es la que se ha generado Después de lo ocurrido El 17 de julio? ¿Las han asediado? ¿Han visto a policía Cerca de la casa? ¿O paramilitario? Después del 17 El día 18 Después de nosotros Dejar a mi hermano En el ranteón Pasaron tres camionetas Llenas de antimotines Tratándonos de intimidar Y pasaron lentamente Por la casa Volteándonos a ver A todos los que nos Encontrábamos sentados ahí Buenos días Licencia Buenos días Un placer Salud Igualmente Vengo Siéntese por favor El asesino El acompañamiento Doña Delignarina López Carrió Ven a interponer Una denuncia Ella es la cédula Estamos acompañando Documentales Tres antecedentes De los De las víctimas Y así como Una Contancia de función De una De las víctimas Ya fallecidas De acuerdo a las facultades Que le otorga la ley Al Ministerio Público De conformidad Al artículo 19 Que se asigne Un fiscal especial Y además Estamos solicitando Que de conformidad Al artículo 10 De la ley orgánica Del Ministerio Público Se asigne El apoyo Técnico De expertos Asesores Peritos Nacionales Y extranjeros Dada pues La El grado De afectación Al bien jurídico Autodelado En este caso Los dos hijos Y el primo De la señora Félix María López Carrión Necesitamos De acuerdo a las facultades Que le da la ley A la víctima En este caso Doña Félix Marina Que todo acto De comunicación Toda diligencia Actuación O acto de investigación Se le sea comunicado A el domicilio Que estamos señalando Que es la casa De Doña Félix Marina López Carrión Con todo el respeto Que usted se merece Y le agradecemos Su gentileza Y su mano Darío Noticias Mientras la familia Murillo López Interponía una denuncia En la Fiscalía Acompañada De la Comisión Permanente De Derechos Humanos De inmediato Apareció la Policía Nacional Para solicitar Los documentos Del equipo Que conduce O en este caso Que es el encargado Del transporte Del equipo De la CPDH Que estaba precisamente En las oficinas De la Fiscalía En nuestra ciudad Acá también el video Darío Noticias Ok Bueno Nos acaban de informar Que en este momento La policía Se encuentra Donde está Nuestros vehículos Donde nos estaban Nos hemos transportado Hasta la ciudad de León Vamos a ver La situación Que se está viviendo En este momento El doctor Marcos Carmona Acaba de salir Para ver Cuál es la situación Que se está presentando Con oficiales De la policía Que en este momento Se han hecho presente A pedir los documentos A pedir los documentos Del conductor Del vehículo Donde nos estamos Transportando Bien Por lo que vemos Es Parece Una revisión Una revisión Que Nada pues Nada delicado Una revisión De rutina Aparentemente De oficiales De la policía Quienes Estaban solicitando Los documentos Al conductor De la comisión Permanente De derechos humanos Doctor No es nada delicado Bueno Pues decir La policía No nos ha querido Suministrar la placa Del vehículo Aun cuando nosotros Hemos presentado Todos los documentos En regla Definitivamente Pues ellos Están revisando Que el vehículo Andá sin placa Pero no es porque CPH Quiera estar violentando Ningún articulado De la ley de tránsito Lo que nosotros Le estamos demostrando Que ahí tenemos Toda la documentación Que el vehículo Fue donado Y que definitivamente El hecho De no andar placa Es porque No ha habido La voluntad De hacer entrega formal De la placa A nuestro vehículo De la institución Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Sobre este mismo tema Sobre el asesinato Del joven Brian Murillo López De 22 años Hecho que ocurrió El miércoles pasado En horas de la madrugada Cuando un equipo De la policía O un operativo De la policía Que rompió En la casa de habitación De esta familia En el barrio Guadalupe Que el joven Brian Murillo López Muriera de un disparo En la tetilla izquierda Sobre este mismo caso El abogado Y extrabajador Del Poder Judicial Yader Morazán Explica Que los policías Que asesinaron Al joven Brian Murillo López Deberían De enfrentar Una acusación penal Sus declaraciones A continuación En un reporte Preparado Por Jennifer Ortiz De la plataforma Nicaragua Investiga Para Radio Darío Darío Noticias El abogado Y exfuncionario Judicial Yader Morazán Analizó el papel De la policía En relación Al allanamiento Hecho en una casa Del barrio Guadalupe En León Que dejó como saldo La muerte De Brian Murillo Y otros dos jóvenes En estado grave Morazán recuerda Que los protocolos De actuación De la policía Imponen límites Para proteger Los derechos De los ciudadanos Y que esa institución No actuó Conforme sus reglas La policía No puede utilizar La fuerza represiva De una manera Desproporcional Porque los mismos Protocolos De actuaciones Les establecen A ellos La manera Y como deben De actuar Ellos Desde que Les abrieron La puerta Empezaron a disparar Vemos que No cabe El argumento De la legítima Defensa En el caso Concreto Porque este argumento Solo opera Tal vez En ciudadanos comunes Recordemos Que la fuerza Tiene La fuerza policial Tiene cierto Adiestramiento Donde ellos Están preparados Para enfrentar Situaciones como esta Incluso Cuando vas a irrumpir En una casa Donde todas las personas Están dormidas Vos llevas cierta ventaja Sobre aquella otra persona No solamente Desde el punto de vista De armas Sino también Desde las condiciones Porque vos vas a sorprender A personas Que se encuentran Reposando Y vos llevas Un plan preconcebido Morazán Quien trabajó Ocho años Para el Poder Judicial Dijo que En ese órgano Desde hace mucho tiempo Atrás Se venía resintiendo El papel de la policía Y ya se habían llevado Quejas a presidencia Pero esta No solo protegía Sino que promovía Ese tipo de acciones En las reuniones Interinstitucionales Los jueces y magistrados Le hacían reclamaciones Directas A los jefes De las delegaciones Policiales De los departamentos Y los jefes De las delegaciones Se imponían Y decían Que ellos solamente Obedecían A su línea de mando Es decir En otras palabras Le decían Las órdenes De los jueces Son cualquier cosa También Esas quejas Ya que no tenían eco En reuniones Interinstitucionales También se elevaban Hacia magistrados Con mayor Influencia política Que se codeaban En el Carmen Como Rafael Solís Por ejemplo A como lo ha dicho Él en distintas ocasiones Pero el régimen Jugaba Al doble discurso Por un lado Le decía Al poder judicial Vamos a resolver eso Y por otro lado A la policía Le seguía dando Atribuciones Para hacer lo que Le diera la gana Morazán dice Que estos policías Deberían enfrentar Una acusación penal Por haber asesinado A un joven Teniendo la ventaja De las armas El entrenamiento Y el factor sorpresa Este es un reporte De Nicaragua Investiga Para Radio Darío Darío Noticias Hacemos nuestra Primera pausa Pero cuando regresemos Estaremos analizando La carta de solicitud De permiso Que hicieron algunos estudiantes En la Policía Nacional Para marchar Este 23 de julio Que es el Día del Estudiante Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Y el día de hoy Queremos informarles Que la joven Janice Raquel Gómez López De 18 años Murió al ser impactada Por dos tiros Que realizaron Sujetos desconocidos La joven Originaria de Chichigalpa Estudiaba Licenciatura En Trabajo Social En la UNAM León Y era originaria De Chichigalpa Mayor ampliación De esta noticia En nuestros Micronoticieros En el transcurso De la tarde A continuación Veamos la carta O una solicitud De permiso Que realizaron Unos estudiantes A la dirección De la Policía Nacional Para que les permita Marchar Mañana 23 de julio Que es el día Del estudiante La carta La podemos ver A continuación Y dice Lo siguiente En este caso Esta carta Que dirigieron Algunos estudiantes Y que es firmada Entre al menos 10 estudiantes Ellos se presentaron El día de hoy A la Policía Nacional Está firmada Por cada uno De ellos Y es para Presentarse A la Policía Nacional Para poder Marchar Este 23 de julio Aunque aún A la carta No ha tenido Respuesta Y mañana Ya es 23 de julio Estaremos esperando Alguna respuesta Por parte De la dirección De relaciones Públicas De la Policía Nacional Para ver Si la Respuesta Es positiva O negativa En cuanto A que estos estudiantes Que representan A distintos sectores En nuestro país Puedan marchar Para este próximo Martes Que es 23 de julio Cuando en nuestro país Se conmemora Un aniversario Más Del día Del estudiante La carta Prácticamente Está compuesta En Cuatro Textos En donde Se le solicita A la Policía Nacional Mediante Los artículos Algunos artículos De la constitución En nuestro país Se les permita Marchar Para este 23 de julio Que es El día Nacional Del estudiante Entre Algunos estudiantes Que aparecen En esta Carta O que firman Esta carta Se encuentra Jerry Estrada Que es Miembro del Movimiento 19 de abril En la ciudad De León La carta Dice Nos dirigimos A ustedes Como ciudadanas Y ciudadanos Nicaragüenses Jóvenes Estudiantes En el marco Del 23 de julio Día Nacional Del estudiante En el que Se conmemoran 60 años De la masacre En contra De los estudiantes Ocurrida En la ciudad De León El 23 de julio De 1959 Fecha Que marca La historia En el país Las y los estudiantes Nos movilizaremos Corrijo El día 25 de julio Del corriente A partir De las 12 de la tarde Teniendo Como ruta Desde la rotonda John Paul Jenny Hasta la rotonda Centroamérica La carta Fue enviada El día de hoy O presentada El día de hoy Pero para marchar El próximo 25 de julio El segundo texto Dice En correspondencia Al artículo 54 De nuestra Constitución Política Y en los Artículos 7.1 17.6 De la ley 872 Ley de organización Funciones Carrera Y régimen especial De seguridad social De la policía Nacional Que ampara Que ustedes Procedan De forma Conducente A garantizar El ejercicio Efectivo De nuestros Derechos Constitucionales Arriba Mencionados Y por último La carta Agrega Les exhortamos A tomar Las medidas Para garantizar La vida Y la seguridad Física Y jurídica De quienes Se nos manifestamos En la fecha Señalada Que es el 25 de julio Así como Garantizar El orden Público Y resguardar La propiedad Pública Y privada En la ruta Señalada La carta Es firmada Por distintos Estudiantes Y por otra parte El 23 de julio Se hizo viral Un video Donde aparecen Dos sujetos Que recetan Plomo A distintos Manifestantes Uno de ellos Un sujeto Es identificado Como Luis Tellez Aparentemente Circulaba Que el video Fue una grabación De una broma Para un grupo De Whatsapp Y que uno De los miembros Había filtrado El video Que se hizo viral Pero ahora Aparece Un nuevo video Donde aparece Este sujeto Identificado Como Luis Tellez Y propietario De un gimnasio En Managua Nuevamente Recetando Plomo Veamos el siguiente Video Que también Se ha hecho Viral Y que dura Aproximadamente 27 segundos Darío Noticias Ya saben Todos esos perros Golpistas No salgan La noche De hoy Que les vamos A dar plomo Les vamos A quebrar el culo A todos esos perros Desde ya se los digo Quédense guardaditos En su casa Oyeron Beluche Plomo 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 A todos los golpistas Oye Víctor Allá nos vemos Oye perro Oye con toda la family Roja y negra Y a todo el que miremos Al parqueado Le damos Sobre Darío Noticias El cantautor Nicaragüense Carlos Mejía Godoy Quien se encuentra En el exilio Ha escrito Una segunda carta Al presidente Del país Daniel Ortega Les invitamos Ahora a escuchar Esta carta Que ha escrito Carlos Mejía Godoy Para Daniel Ortega Darío Noticias Segunda carta A Daniel Ortega De Carlos Mejía Godoy Daniel Hace un año Apareciste en la televisión Hablando de paz y amor En ese momento Sin que te temblara el pulso Tus sicarios Atacaban con armas letales A los estudiantes De la UNAM Refugiados En la iglesia Divina Misericordia Reaccioné indignado Y llamé a Lucía Pineda A 100% Noticias Para enviarte una carta Solo pedía Que en nombre de Dios Detuvieras la matanza Contra mi pueblo desarmado Y En la desesperación Y en la impotencia Recordé una plática Con tu padre Que por su trascendencia Histórica Marcó mi vida Jamás creí Que mi declaración Iba a tener eco Dentro y fuera De Nicaragua Hubiese querido Leer esta carta Viéndote a los ojos Pero la gente De los derechos humanos Me instaron a abandonar El país Lo antes posible Y contra mi criterio Como Antonio Machado Corto de equipaje Tomé el camino Del exilio A ver Daniel Deseo preguntarte ¿Qué se siente Llegar nuevamente Al 19 de julio Y darte cuenta De que 40 años Después De aquella fecha Gloriosa Hemos retrocedido A la época De las cavernas O es que Seguís creyendo Desde la cúspide Del mesianismo Que todavía Podes ponerle El respirador artificial A esa enferma Terminal Que es tu revolución ¿Te has tomado El tiempo Para oír Las declaraciones De Irlanda Hablando con detalles Escalofriantes De las atrocidades En el chipote Y en la cárcel La esperanza Cuenta Irlanda Que tus especialistas Profesionalmente Asesorados La estaban Torturando Con métodos físicos Y psicológicos Ella con lucidez Y gallardía Dijo ¿Ustedes creen Que realmente Que yo soy La prisionera? Los prisioneros Son ustedes Que están encarcelados En su propia miseria humana Y hablando de Parangón Daniel Al asomarte A la iglesia De la divina misericordia ¿No recordaste La gesta De las delicias El Volga Donde Julio Buitrago Él Solito Con su pistola Se enfrentó A las hordas De Somoza Hasta que la casa Quedó llena de humo No sé Si esa vivienda Existe aún Pero las troneras Que perforan Tu conciencia Jamás Van a desaparecer Y como dijo Tu padre Citando a Baez Bon Te van a acompañar Hasta el último día De tu vida No sé Daniel ¿Cómo va a terminar Este caos En que ustedes Han sumido A nuestra Nicaragua? Yo Como millones De nicaragüenses Solo anhelo La paz Con justicia En lo personal Por principio Rechazo Los juicios sumarios Hijos bastardos Del odio Y la revancha He visto Un documental Sobre el patético Final De los Ceaucescu En la Rumanía Comunista La misma guardia Personal Que todas las mañanas Ponían rosas a rojas En el despacho De la pareja Se encargó De abortar El intento De fuga En ese trágico Epílogo La excelsa Primera dama Desgañitada Ordenaba la presencia De sus leales cachorros La respuesta Fue una ráfaga Mortal Con la que se cerró Un capítulo más Del llamado Socialismo real En la Europa Del Este Daniel Ortega No te habla Un sesudo Politólogo Ni un eminente Funcionario De las Naciones Unidas No poseo La verborria De tus diputados Ni la estatura De tu canciller Solo soy El terco cantor Que se nutrió De la savia De nuestra generación Para escribir Esas trovas Que han Desnaturalizado En nombre De ese cristianismo Que proclamas Incensantemente Te exhorto Una vez más A que detengas Este infierno Contra el pueblo Que en algún momento Creyó en tu capacidad De líder Y en tu inteligencia De estadista No pongas Obstáculos Y zancadillas A la voluntad De Dios Mientras Reflexionas Entre hoy Y el año 21 Es saludable Que estés claro La cuenta regresiva Por la ley De la historia Alcanza inexorablemente A todos los tiranos Por igual A todos Sin excepción La pelota Está en tu cancha Carlos Mejía Godoy Darío Noticias Por último En internacionales En una reunión Sostenida Por el presidente De El Salvador Nayib Bukele Y el secretario De Estado De los Estados Unidos Mike Pompeo Bukele Le ha dicho Al gobierno Norteamericano Que no quiere Que los Estados Unidos Se le regalen Su dinero A continuación La nota Mientras Acompañamos Con una fotografía De la reunión Entre Bukele De acuerdo A lo relacionado A esta reunión El presidente Nayib Bukele O primero El secretario De Estado Mike Pompeo Se reunió Ayer domingo Con el presidente De El Salvador Nayib Bukele Para discutir Sobre la cooperación Para el crecimiento Económico Y las medidas Compartidas Para contrarrestar Las causas De la migración Ilegal El Salvador Con su nuevo liderazgo Ha tomado Una clara decisión De combatir La corrupción Promover la justicia Y asociarse Con Estados Unidos Y juntos Nuestros dos pueblos Cosecharán Esos beneficios Se dijo Mike Pompeo En una rueda De prensa Bukele aseguró Que ahora Tienen un nuevo capítulo En la relación Con Estados Unidos Asegurando que se trata De su aliado Más importante Entre comillas Bukele dijo Durante nuestra reunión Con el secretario Pompeo Nos enfocamos En hablar Sobre las cosas Que podemos Alcanzar juntos Como aliados Afirmó el mandatario A pesar de ello Bukele aseguró Que no quería Que Estados Unidos Le siga Regalando el dinero Además indicó Que si bien Los programas Que quieren desarrollar Serán bienvenidos En ese país No quieren Que les regalen Su dinero Y no quieren Seguir pidiendo Dinero a Estados Unidos Prefiere Dice Bukele Que inviertan En El Salvador Y que sepan Que están dando Pasos correctos Esa es la nota Sobre la reunión Entre el secretario De Estado De Estados Unidos O Mike Pompeo Y el presidente De El Salvador Nayib Bukele Hasta aquí las noticias Manténganse al tanto De lo que acontece En nuestro país En el transcurso De la tarde A través de nuestros Micronoticieros Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan buenas tardes Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias Asi Paró Asi 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 Gracias por ver el video